Nicaragua No hay dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia No hay progreso social Y no te olvidaremos Hola amigas y amigos ¿Cómo están? Tengan todos buenos días Gracias por acompañarnos En una edición más De noticias en la mañana A través de nuestra plataforma En Facebook Radio Darío 89.3 Les saluda Francisco Torres Tapia En esta mañana de viernes 2 de agosto Del año 2019 Recuerden siempre compartir Nuestra transmisión en vivo Para que al igual que usted Sus amigos a través de las redes sociales Estén informados En el sistema Darío Noticias Vamos a iniciar Con las informaciones de esta mañana Primero con el pronunciamiento De la Comisión Interamericana De derechos humanos Respecto a la decisión Que ha tomado el gobierno De ponerle fin Al diálogo que mantenía Con la opositora Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia La CIDH A través de su cuenta En Twitter Lamenta la decisión Del gobierno Del presidente Daniel Ortega De ponerle fin Al diálogo Que mantenía Con la Alianza Cívica Asimismo La CIDH Observa Que la situación De derechos humanos Empeora En nuestro país Veamos una serie De tweets Que hicieron públicos El día de ayer La CIDH Dice que Lamenta La intención Del gobierno De Nicaragua Conocida ayer En medios públicos De no continuar El diálogo En la mesa De negociación En un contexto De persistencia De violaciones A los derechos humanos Y ante la necesidad De reformas Que garanticen La no repetición El mecanismo especial De seguimiento Para Nicaragua De la Comisión Interamericana De derechos humanos Observa Que la crisis De derechos humanos En Nicaragua Continúa Hay persecución A opositores Por medio De detenciones Amenazas Y asedio Faltan investigaciones Imparciales En los asesinatos Que siguen ocurriendo Las libertades públicas Permanecen En suspendidas La CIDH También identifica Que el deterioro Estructural De la democracia En Nicaragua En particular La falta de independencia De los poderes públicos Ha sido un factor Fundamental Para mantener La represión Sobre manifestantes Opositores Defensores Y defensoras De derechos humanos Y por último La CIDH Recuerda Al gobierno Que el diálogo Democrático Es un elemento Indispensable En las reformas Institucionales Que requiere Nicaragua Para superar La crisis Conforme a los Estándares De no repetición Que obligan Al Estado Frente Al derecho Internacional Ese es el pronunciamiento De la Comisión Interamericana De derechos humanos Lamentando La intención Del gobierno De no continuar O de ponerle fin Al diálogo Junto a la Alianza Cívica Una de las Principales Alternativas O la principal Mejor dicho Para encontrarle Una solución Pacífica A la situación Sociopolítica Que atraviesa Nicaragua Desde el pasado Mese Abril De 2018 Pero esta decisión Que ha tomado El gobierno Ha tenido Mayores Repercusiones Principalmente El pronunciamiento De la comunidad Internacional Lamentando La decisión Que ha tomado El gobierno Y un ejemplo De ello Es que El gobierno De España Insta En este caso El presidente Daniel Ortega Que reconsidere Retomar Las negociaciones Junto a la Alianza Cívica Así lo dio A conocer El gobierno Español A través Del ministerio De relaciones Exteriores En un comunicado En su sitio Web Que va a aparecer A continuación Y que voy a dar La lectura De forma Integra El El Comunicado Dice Lo siguiente España Inza A Nicaragua A reconsiderar Las negociaciones Con la Alianza Cívica El comunicado Número 125 Con fecha De 12 Agosto De 2019 Dice El gobierno De España Lamenta Profundamente La decisión Del gobierno De Nicaragua De dar Por terminadas Las negociaciones Con la Alianza Cívica Tal Y como Ha declarado Recientemente El nuncio Apostólico En Managua Valdemar Somertag Que actúa Como mediador De las Partes El gobierno De Nicaragua Y la Alianza Cívica Iniciaron Una segunda Ronda De negociaciones Que permitió Alcanzar En abril Acuerdos Parciales Tendentes A la liberación De manifestantes Encarcelados A raíz De los sucesos Ocurridos A partir Del 18 De abril De 2018 Y la restitución De derechos Civiles Suspendidos Durante Los últimos Meses Pese a que Los compromisos Adquiridos El gobierno De Nicaragua No ha cumplido En su totalidad Los acuerdos Continúa Habiendo Manifestantes Presos Mientras Que los liberados Solo han sido Al amparo De una ley De amnistía Aprobada Unilateralmente Por el gobierno Que condiciona Su liberación Y podría estar Encubriendo Responsabilidades En materia De derechos Humanos Y tampoco Ha avanzado En su compromiso De restituir En este caso Libertades Civiles Que garanticen El derecho De manifestación Y expresión A todos Los ciudadanos El gobierno De España Demanda Del gobierno De Nicaragua Que cumpla Plenamente Los compromisos Adquiridos Reconsidere Su decisión Y facilite La negociación Con la alianza Cívica En el entendido De que Únicamente Mediante El diálogo Entre las partes Y el cumplimiento De los acuerdos Alcanzado En la mesa De negociación Con la alianza Cívica Será posible Alcanzar Una salida Política A la crisis Que atraviesa Nicaragua Y que está Generando Enormes Perjuicios Al país Y a sus ciudadanos El gobierno De España Manifiesta Una vez más Su voluntad De contribuir En la búsqueda De una situación A la crisis Si las partes Así lo requieren Y recuerda Que el gobierno De Nicaragua Tiene la obligación De garantizar Los derechos De todos Los ciudadanos Este es El pronunciamiento Del gobierno Español Instando Al gobierno De Nicaragua A reconsiderar Las negociaciones Con la alianza Cívica Por la justicia Y la democracia Otro También Sobre este mismo Tema Que se ha Pronunciado Acerca De la decisión Que tomó El gobierno Y que se Conoció El día De ayer De ponerle Fin A la mesa De negociación Es Josep Borrell Ministro De relaciones Exteriores De la Unión Europea Y se ha Pronunciado También A través De su cuenta En Twitter Veamos Que ha Dicho Josep Borrell Acerca De la situación De Nicaragua Y la crisis Que ha Tomado Y la decisión Perdón Que ha Tomado Daniel Ortega Josep Borrell Fonteles Dice que El nuncio Apostólico Ha declarado Que el gobierno De Nicaragua Da por terminadas Las negociaciones Con la alianza Cívica Lamento Esta decisión Y demando Al gobierno Del presidente Ortega Que la Reconsidere Ese no es El camino Asegura Borrell Además Dice que Solo cumpliendo Todo lo acordado En abril Con la alianza En la mesa De negociación Y mediante Un diálogo Creíble Y honesto Entre las partes Que el gobierno De Ortega Debe facilitar Se encontrará Una salida Definitiva A la actual Crisis Que atraviesa Nicaragua Esos son Parte De los pronunciamientos Que existen A esta hora Sin dejar Por un lado Lo que Ha puesto También Kimberly Breyer Quien es La subsecretaria De estado De estados Unidos Acerca de este Tema Ella a través De su cuenta En twitter Ha dicho El régimen De Ortega En Nicaragua Debe negociar Un retorno A la democracia Con la alianza Con la alianza cívica Al rechazar El diálogo Solo logra Más presión Internacional Erosiona Su legitimidad Y mete A Nicaragua En una crisis Más profunda Palabras De Kimberly Breyer Secretaria De estado De estados Unidos Para asuntos Del hemisferio Occidental Acerca de la decisión Del gobierno De Nicaragua De no continuar El diálogo Con la opositora Alianza cívica Por la justicia Y la democracia Esto ha tenido Repercusión A nivel internacional Porque Distintos organismos Y personajes De la vida política En la comunidad Internacional Se han pronunciado Condenando O lamentando Y haciendo un llamado Al gobierno De Nicaragua Que reconsidere En este caso Retomar El diálogo Con la alianza cívica Sobre este mismo tema También A nivel nacional A la ex comandante Dora María Tellez Ha hecho un análisis Sobre la decisión Del gobierno De acuerdo A Dora María Tellez La decisión De Ortega De no continuar El diálogo Con esto Él pretende Parecer Más fuerte Pero ha agregado Algo Que Ortega Al ponerle fin Al diálogo Ahora Va a trabajar En las reformas Electorales Ya acordadas Con los denominados Partidos zancudos En el país En nuestra edición De noticias En la mañana El análisis De Dora María Tellez Darío Noticias Ortega Se encuentra En un punto De máxima debilidad Tanta debilidad Que ha tenido Que poner impuestos Hasta la sopa Magri Hasta los desodorantes Ya son falsas Impuestos Para los frijoles Para el maíz Para la tortilla Entonces Este es un Ortega De equilistado Económicamente Que no tiene dinero Para nosotros Y el gobierno Que está aislado Internacionalmente Aislado nacionalmente Que ha tenido Que hallacar La inmensa mayoría De los precios Políticos Aunque todavía Tiene más de 100 Precios adentro Pero un Ortega Muy debil estado Internamente Y internamente Que quiere dar Una impresión De fuerza Golpear un poco La mesa Para poder tener Una mejor posición De cara A la comisión De la OEDA Y de cara Al mismo Vaticano En estos próximos días Como se sabe La OEDA Está a punto De nombrar O ya lo nombró La comisión De alto nivel Que debe venir A negociar Con el gobierno Entonces El gobierno Se adelanta En la posición Para después Tener Algo que negociar Esa es la manera En que ayer Ortega negocia Lo segundo Es que Ortega Va a seguir Con el carril En el que ha venido Trabajando Que es el carril De la unilateralidad Que es también Un viejo estilo Negociador De Ortega Que es que Él hace cosas En un ambiente Que le sale Más fácil A él Y más cómodo En este caso Se trata De la reforma electoral Ortega Tiene palabriado Con algunos Sancudos Partidos Sancudos La reforma electoral Y van a abrir Ese proceso En los próximos días Pero como se sabe El secretario General de Loe Dijo claramente Que ellos No van a acompañar Ninguna reforma electoral Que no salga De la mesa De negociaciones Darío Noticias Gracias por continuar Informándose con nosotros Vamos a hacer una pausa Pero cuando regresemos Estaremos abordando El tema Que el gobierno Ha dejado en libertad A la rusa Que roció de ácido A un sacerdote En Managua En diciembre Del año pasado Y que había sido Condenada A ocho años Esto y más Cuando regresemos Tengo fe Nicaragua libre Tengo fe En que no har falta Más dolor Tengo fe Duelen el alma Son tantas vidas Que no vuelven Más Hierven la sangre Tantas familias Que sufriendo están No te das cuenta Que al disparar Matas tu alma Cuanta inconsciencia Donde quedó La empatía humana Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua llena de color Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Gracias por continuar Con nosotros En noticias En la mañana A las 10 con 55 minutos El gobierno de Nicaragua Ha puesto en libertad A la rusa Que roció de ácido Sulfúrico Al sacerdote En Managua El pasado mes De diciembre Esta ciudadana rusa Había sido condenada A ocho años María Adilia Peralta Y Cristian Fajardo Mientras viajaban En un avión comercial De Nicaragua A Panamá Encontraron A la rusa En el mismo avión Se trata en este caso De la rusa Elis Leonidovna Gom Quien atacó Con ácido sulfúrico Al padre Mario Guevara En la catedral De Managua En diciembre De 2018 Fue liberada Por el gobierno De Daniel Ortega Y enviada En un avión comercial A Panamá Ni el gobierno Ni el sistema judicial Han informado Sobre este hecho Insólito Sin embargo Los presos políticos De Masaya Cristian Fajardo Y María Adilia Peralta Confirmaron Que ayer Viajaron En el mismo vuelo A la ciudad de Panamá Con la rusa Quien tiene Una condena De ocho años De prisión En nuestro país Elis 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 Atacó Al padre Mario Guevara Uno de los tres Vicarios De la catedral Metropolitana El 5 de diciembre De 2018 Cuando el sacerdote Confesaba A los feligreses En la nave central Del templo mayor La mujer La mujer se acercó Al vicario Cargando Un envase De galón Con ácido sulfúrico Y lo roció Mientras Guevara Bendecía Artículos religiosos Para otra feligresía El padre En aquella ocasión Algunos recuerdan Fue trasladado Al hospital Vivian Pelas Y la mujer Que la policía Identificó Como Elis Gon Fue detenida Por las personas Que piden ayuda En catedral Cuando huía Hacia el portón sur De la catedral Y fue entregada A los agentes La mujer Ingresó Al templo Con la finalidad De participar En sesiones De oración Y exorcismo Informó En ese entonces La policía nacional El sacerdote De 59 años Y originario De la concepción Masaya Había confesado A la mujer Quien después Lo atacó Por la espalda Y le lanzó El ácido Que le provocó Quemaduras De tercer grado Que se agravaron Por un mal crónico Del sacerdote El ácido Afectó el rostro Y el cuerpo De Guevara Un feligres Que asistía Al padre En su tarea Pastoral También Resultó Quemado Lo cierto Es que el gobierno No ha dado Ninguna Explicación De por qué Liberó A la mujer Y salió Del país Sin cumplir La condena De 8 años Que tenía Que cumplir En nuestro país Por el acto Que cometió En contra Del padre Mario Guevara En la catedral De Managua No hay ninguna Explicación Únicamente De que la rusa Ha salido De nuestro país Continuando Con El contexto Nicaragüense Los medios De comunicación También han sido Víctimas De la represión En nuestro país Que se desató El 18 de abril De 2018 El gobierno A los medios De comunicación En este caso A los diarios Tradicionales Entre ellos La prensa Y el nuevo diario Les ha retenido Su materia prima Hace algunas semanas El gobierno Liberó El 20% De la materia prima A el nuevo diario Pero Este ha tenido Que tomar La decisión De cambiar Su tamaño Tradicional A un formato Más pequeño Debido a que El 80% De la materia Continúa retenida En la dirección General de aduanas Una decisión Que en el futuro Podría tomarse Y sería Dejar de circular El diario En físico Y únicamente Permanecer En lo digital Esto por la retención De su materia prima Veamos Darío Noticias Todas las mañanas Raquel Rivas Sale a vender El nuevo diario Uno de los periódicos Más importantes De Nicaragua A ella le preocupa Quedar sin empleo Ya que al rotativo Le queda poca tinta Y papel Para seguir imprimiendo Llevo sobre 4 años A vender periódicos El nuevo diario Nos hace falta El trabajo Eso está muy bajo No hay materia prima Necesitamos El nuevo diario La situación Que enfrenta el diario Se da porque El gobierno Del presidente Daniel Ortega Mantiene retenida La materia prima Del rotativo Explicó La voz de América Douglas Carcache Subdirector del periódico Si en el resto Si en el resto del año A nosotros No nos devuelven El papel Y otras materias Primas Como la tinta Que nos tienen retenido Obviamente Va a llegar un momento En que quizá Vamos a tener Que dejar De imprimir Periódicos Y vamos a quedar Solamente En lo digital Para mitigar El impacto Los dueños Del nuevo diario Cambiaron el formato Del periódico A una versión Más pequeña Ahora tuvimos Que reducir Nuestro tamaño Estándar Que es el tamaño Histórico Del periódico Desde hace 39 años Cuando se fundó Entonces Estamos en Un pequeño tamaño Que eso nos afecta También Si lo vemos En términos De espacio No solamente Informativo También en términos De espacio Publicitario Durante el diálogo Entre el gobierno Y la oposición El oficialismo Se comprometió A destrabar Los insumos Sin embargo Con la ruptura De la negociación Los acuerdos Quedaron en suspenso Según señaló A la voz de América El funcionario estatal Cairo Amador Ya hubo Una decisión Alrededor de esto Una decisión Al principio Que van a abordar Esto para destrabarlo Lo que pasa Que ya no hay Nuestra negociación En este momento La retención De la materia prima A los cuatro periódicos De Nicaragua Es calificada Por la sociedad Interamericana De prensa Como una clara Violación A la libertad De prensa Donaldo Hernández Voz de América Nicaragua Darío Noticias Gracias por continuar Informándose con nosotros Y un ministro Venezolano Del gobierno De Nicolás Amaduro Se encuentra Entre las 10 personas Más buscadas Por Estados Unidos Por tráfico De droga A continuación El reporte También cortesía De la Voz de América Darío Noticias Inmigración Inmigración y control De aduanas ICE Por sus siglas En inglés Ha incluido Al ministro Venezolano Tarek El Aysami En la lista De los 10 más Buscados Por investigaciones Desarrolladas Por el Departamento De Seguridad Fue imputado Ya hace un tiempo Atrás Con cargos Que tienen que ver Con narcotráfico De haber facilitado Exportación De drogas Ilegales A Estados Unidos Ha participado En importación De cargamentos De más De mil kilogramos César Paz Agente retirado Del FBI Dijo a la Voz de América Que este anuncio De búsqueda Abre el espectro De operaciones De la justicia Incluso Con la posible Participación De Interpol Para dar Con el paradero De la Aysami Ninguna persona Ningún oficial De gobierno De otro país Está Exento De poder Ser investigado O a un imputado O arrestado Si él Pone pie En tierra En otro país Es posible Que dependiendo De las circunstancias Él sea arrestado Además de la Aysami Como segundo En la lista También aparece Samarc López Bello Investigado Por la Oficina De Control De Activos Extranjeros O FAT Por lavado De dinero Y narcotráfico López Es venezolano Y ha sido vinculado Al círculo De Nicolás Maduro De acuerdo La investigación Al respecto Activistas En Florida Anunciaron acciones De calle En instalaciones Diplomáticas Para divulgar Los anuncios De Ays Vamos a ir A todos los consulados A llevar La cara De Tarela Exami Con la orden De Seguro Igual que Samar López Y todos los que vayan A seguir saliendo Porque creemos Que en los próximos días Principales Jerarcas de la revolución Como Diosdado Cabello Rondón Como Néstor Reverol Torres También van a ingresar A la lista De los más buscados No solo del FBI Del Servicio Nacional De Seguridad Sino también De la DEA La vamos a llevar A todas las embajadas Que forman parte Del Grupo de Lima Como Perú Argentina Brasil Chile De forma tal Que tanto ellos Como sus colaboradores Más cercanos Se han capturado Y se han enviado A la Justicia Internacional Sobre todo en Estados Unidos Desde Venezuela Tarek El Aysami Publicó un video En redes sociales En que desestima La acusación Y la califica Como Y citamos Una dirección infame Canallada del imperialismo José Peralete Voz de América Miami Darío Noticias Hasta aquí las informaciones Gracias por haber estado Con nosotros En nuestra edición De Noticias en la mañana Les invitamos A mantenerse informados En el transcurso del día A través de nuestros Micronoticieros Siempre en nuestra Plataforma en Facebook Nos encontramos A las 6 de la tarde En nuestra edición estelar Noticias Light Vengan todos Un excelente día viernes La información Más reciente del día En una sola plataforma Noticias en la mañana Información verá Si objetiva de Nicaragua Para el mundo Una producción De Radio Darío Calidad que se escucha Salad��o Salad��o Gracias.